Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso. Este es Jay, de Jay's Lotus Crusher More. Estamos de regreso con otro video. Dos billetes de $10 Gold Rush. Estos me gustan bastante y he tenido suerte con ellos. Y un billete de $3 Diamond Mine. Es la primera vez que lo juego. Vamos a ver si tenemos suerte hoy. Ok amigos, bienvenidos de regreso. Vamos a empezar rápidamente con el billete de $3 Diamond Mine. En este tienes que buscar tres símbolos similares. Y lo vamos a rascar rápidamente. Nunca lo he jugado antes, solo esperemos tener un poco de suerte. Vamos a ver, hasta el momento nada. Tenemos que encontrar un diamante. O dos o tres. O tres símbolos similares, pero nada. Hasta el momento nada. Los corazones, la herradura, nada. Y hay dinero ahí, pero no ganamos nada. Era de esperarse. Es de $3. Vamos a tener, tenemos suerte con los siguientes. Estamos de regreso. Gold Rush, $10. Me ha ido bien con este antes. Esperemos tener suerte. Vamos a ver aquí en el Bonus Spot. $201. Y vamos a rascar rápidamente aquí los números ganadores. $44, $39, $11, $38, $42 y $23. Eso $33. $43. Ahí está el $44 arriba. $46. $47. Ahí está el $46, $47, $8. $13. $13. $14. $48. $29. Estamos a la mitad del boleto y todavía nada. Esperemos recuperarnos en la segunda mitad. $22. $21. $45. Ahí está el $44 arriba. $15. $41. $37. Tenemos el $38 ahí arriba. Como pueden ver, $26. $16. $35. Y vamos a ver por el último, $9. So Gold Rush, $10. El primero de dos, no ganamos nada. Vamos a continuar rápidamente. El segundo billete de Gold Rush de $10. Vamos a ver qué encontramos. $206 son nada. Vamos a ver qué hay aquí. Rápidamente tenemos $11, $28, $44, $12, $41 y $35. Eso está $46, $46, $48, $34, $49, $26, $42. Tenemos el $41 ahí arriba. $33, $39, $7 y $13. Son nada hasta el momento. Vamos a ver si nos recuperamos. $24, $38, $25, $31, $27. Tenemos el $28 ahí arriba. $37, $45, $44 ahí arriba. $41, $41, $31, $31, $31, $31, $30. Pero como pueden ver, para ganar no está garantizado. Cuídense mucho amigos y nos vemos en la siguiente. Bye bye.